Ya. Somos Angel Arias y Nelson Larcón del programa Cerro a la Izquierda que transmitimos desde acá de Concepción y estamos saludando a la cumpleañera Radio Villa Olímpica, con los cuales somos socios. Los saludamos afectuosamente en su sexto aniversario, ya transmitiendo desde la comunicación popular, al igual que nosotros, en un contexto donde la comunicación es tan importante, en un contexto tan difícil, pero también muy esperanzador. Así que nuestro saludo afectuoso a Radio Villa Olímpica en este sexto aniversario y a seguir adelante. ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Saludos! ¡Felicidades! ¡Chao!